En este ejemplo lo que vamos a hacer es diseñar un platformer, un juego de plataformas o plataformero como le llaman algunos, que es un juego con un scroll lateral donde hay un personaje que va saltando de plataforma en plataforma y va esquivando los enemigos o va recogiendo algún elemento o alguna cosa así. Para hacer un platformer lo primero que vamos a necesitar es que el fondo va a ser un tile map, un mapa de tiles de estos. Vamos a hacer un tile map de un ancho específico de 60 tiles de 16 x 16 píxeles. Entonces lo que vamos a hacer es que en la parte de abajo del tile map vamos a poner algún elemento que podría ser el elemento de la parte de abajo, ese elemento de la parte de abajo que no puede tocar el jugador, lo vamos a poner aquí debajo, a ver ahí, podría haber dibujado una línea e iría aún más rápido. Bueno, vamos a borrar esto de aquí y esto de aquí. Entonces vamos a dibujar un color de fondo, vamos a dibujar un color de fondo así neutro, no sé si tenemos un fondo, pues vamos a poner un fondo negro y va arreglado. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar las plataformas, ¿no? Estas plataformas van a ser estos helechos así, que los vamos a poner así y así. Vamos a hacer otro por aquí, otro por aquí, ¿vale? Y vamos a ir dibujando el nivel, ¿vale? Con esas plataformas. Lo voy haciendo así todo un poco improvisado, ¿vale? Pero ya tenemos y para hacernos la idea de cómo funciona. Así que lo que tenemos es un fondo negro con una parte de abajo, que es la parte que no debe tocar el personaje, que si la toca hay que volver a empezar. Y esas plataformas que son de color verde, que es donde se puede sustentar. Esto le vamos a llamar nivel 1 y le vamos a dar al ok y se va a quedar guardado y ahora mismo se debería estar viendo. Y vamos a hacer un personaje también, que este personaje, pues vamos a coger un personaje de la galería, no nos vamos a matar demasiado, vamos a usar el pato ese, ¿vale? Y este personaje le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner jugador, jugador, ¿vale? Y ahí tenemos ese pato. Entonces, si ponemos el controlador normal, lo que tenemos es que el pato se va a poder mover por donde quiera. A ver, aquí, jugador, ¿no? Lo que tenemos es que el pato se va a poder mover por donde quiera y esto no es lo que queremos. Por un lado no queremos que atraviese los bloques que son el suelo, ¿no? Y por otro lado debería de moverse solo izquierda a derecha y con un botón debería saltar. Así que lo primero que vamos a hacer es arreglar que no pueda pisar los bloques y esto lo vamos a arreglar estableciendo que son paredes, ¿vale? Vamos a pintar paredes allá donde hemos pintado bloques. Así, con esta transparencia roja que me queda, ¿sí? Deberíamos hacerlo para cada uno de los bloques. Yo lo voy a hacer con estos primeros para hacer la prueba y para ver cómo funciona y le damos al OK. ¿Vale? Entonces ahora tenemos que ahora mismo sí que no puede entrar dentro, ¿eh? Colisiona con los bloques y no puede pasar. Lo que no tenemos es que el jugador se mueva de izquierda a derecha. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que estos, los botones, el control, ¿no? Va a ser un control que lo que va a hacer es que se va a mover en X, en VX, que es izquierda a derecha, y en VI no se va a mover. Con lo cual, con los botones izquierda a derecha, yo puedo controlar a izquierda a derecha, pero el arriba abajo lo he dejado bloqueado, ¿no? Este arriba abajo lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer una simulación de gravedad. Vamos a hacer que caiga para abajo de forma automática, ¿no? Y la gravedad no es más que una aceleración. Así que lo que vamos a tener que hacer es cambiar la, eh, la aceleración en Y de nuestro personaje, ¿no? Le vamos a decir que el jugador tiene una aceleración en Y de, pues vamos a poner 300, a ver cómo queda. Entonces de forma automática cae para abajo, ¿ok? Y entonces, ¿cómo va a saltar, no? Porque ahora puedo mover mi izquierda a derecha y después cuando lo dejo, eh, vuelve a caer, se me cae para abajo. Así que, ¿cómo vamos a hacer que salte? Pues muy fácil, ¿no? Le decimos que cuando apriete el botón de la A, queremos que salte. ¿Y saltar qué quiere decir? Pues saltar quiere decir, eh, sumarle temporalmente a la, a la velocidad en Y. Así que lo que vamos a hacer es, es decirle que cada vez que, que aprieto al, al, al botón A, pues le digo que la velocidad en Y, la VI de este personaje jugador, la vamos a poner, pues yo que sé, eh, como tiene que ser para arriba, la vamos a poner a menos 100, vamos a probar, entonces lo tenemos ahí, cae para abajo y cada vez que aprieto salta y vuelve a bajar, ¿no? Ahí lo tenemos. Ok. Bien. Hemos visto una cosa antes que dejaba de fallar, que era que cuando me bajo aquí, uh, se cae para abajo y no lo seguimos, no sabemos dónde está el pato. Así que vamos a tener que decirle que centre la cámara, como, como siempre que hacemos lo del tilemap, ¿no? Decirle que la cámara me siga al, al jugador este, ¿no? Entonces todo el tiempo la cámara va a estar persiguiendo al personaje. A ver, hacemos un reset, ahí, ¿no? Salto, salto, eh, y cuando vengo para acá, pues la cámara me va siguiendo. Ok. Sí. Ahí lo tenemos, ¿eh? Bien. Vamos a hacer otra modificación para acabar de arreglarlo más, ¿no? Fijaos que ya tenemos eso, ¿no? Un personaje, el mapa de tiles, los bloques que son paredes, y después ese movimiento que es solo de izquierda a derecha, le hemos puesto la VI a cero para que no se mueva con la VI, y la VI va automática. Se genera con la aceleración de la gravedad que hace que caiga, ¿no? Y cada vez que pulso el botón, pues entonces le sumo la VI. Lo que pasa es que aquí hay un problema, bueno, un problema, depende del juego, ¿eh? Que es que puedo hacer como rebotes en el aire, ¿sí? ¿Lo veis? Puedo, aprieto la A una vez, y después otra, después otra, y voy rebotando como si fuera el Flappyverse, ¿no? Entonces, claro, si fuera un juego que es un personaje que tiene como un cohete en la espalda, pues tiene sentido, pero lo normal es que cuando salto no puedo resaltar otra vez, no puedo hacer un salto sobre el salto. Así que vamos a limitar eso, le vamos a decir que este salto, que es esta A, es decir, cuando pulso salta, solo salte si está tocando el suelo, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer con un condicional, le vamos a decir que ese salto haga el salto, pero solo si el personaje está tocando el suelo. Y esto lo podemos obtener de un condicional que tenemos por aquí, que dice el sprite está hitting wall, ¿no? Está tocando una pared, ¿vale? Entonces le decimos, si está tocando una pared por la parte de abajo, ¿vale? Entonces le permitimos saltar, si no, no, ¿vale? Entonces fijaos que como está aquí, salta, pero no puedo saltar más, solo puedo saltar una vez. Entonces ahora me doy cuenta que el salto es pequeño. Lo mismo vamos a tener que poner un poco más al salto. Vamos a ponerle menos 200 para que pueda saltar bien. Bueno, ahora me he pasado lo mismo. Sí, ¿no? 200 es mucho, vamos a ponerle menos 150. Vamos a ver. Sí, ¿no? Suficiente. ¡Epa! Ahí está. Ya tiene un poco de jugabilidad esto de aquí, ¿no? Y después, por último, pues claro, lo que queríamos es que si toca el suelo este, ¡pam! Muere y hay que volver a empezar, ¿no? Así que lo que le vamos a hacer es un collider, ¿vale? Un collider de aquellos de... No un collider de cuando toca con otro personaje, sino un collider del tilemap, que lo teníamos por aquí debajo. Este de aquí, ¿no? Cuando el sprite, que es un player, se solapa con un tile concreto, ¿no? Entonces sería este de aquí. Entonces cuando el sprite, que es un player, se solapa con este de aquí, ¿vale? Eso quiere decir que hemos perdido y que o le restamos una vida o hacemos un game over o lo que sea, ¿no? Vamos a decirle que le restamos una vida. Esto lo teníamos en info. Live menos uno. Vamos a poner las vidas inicialmente a tres. Aquí, ¿no? Live menos uno. Y le decimos que haga un reset del juego, por ejemplo. ¿No? Entonces, ahí lo tenemos. Yo vengo para acá, vengo para acá, pam, toco, pum, y vuelvo a empezar. ¿Vale? Bueno, más que un reset del juego, porque el reset del juego vuelve a empezar con todas las vidas a tres. Le podemos decir que vuelva otra vez a la posición inicial, ¿no? Le podemos decir que el sprite no lo vuelva a colocar en la posición de inicio, que es, por ejemplo, algo así. ¡Epa! Algo así. Y aquí le ponemos jugador. ¿Vale? Vamos a ver si funciona. Entonces ahora viene por aquí, me escapo, llego abajo. Pum, y vuelvo otra vez a empezar. ¿Vale? Acabo con una vida. Pum, y vuelvo a empezar. ¡Eh! Game over. Ya se me ha muerto. Me he comido todas las vidas. Bien, pues ya lo tenemos, ¿eh? Ahm... Si queréis, ahora lo que podríamos hacer es asignarle animaciones, ¿no? Decirle que cuando aprieto la tecla de la derecha, quiero que se cargue una animación de que está andando hacia la derecha, que cuando aprieto la izquierda, que cargo una animación de que está andando hacia la izquierda, ¿no? Y que cuando pulso el botón de saltar, pues quiero que salte, ¿no? Entonces esto lo haríamos con los bloques de animaciones que los tenemos aquí abajo, ¿vale? Entonces lo que haríamos es decirle, oye, mira, en el control es cuando tienes pulsada la flecha de la derecha, de la izquierda, ¿no? Pues quiero que me cargues una animación que es la animación de la izquierda, ¿vale? Entonces vengo aquí, sería jugador y vengo a buscar la animación. Entonces la animación, yo no sé si tenemos, mira, aquí tenemos este, ¿no? Ahí, esa sería la animación, a ver, aquí está, ¿no? Va como saltando, ¿vale? Ok, y esto es cuando pulso el botón de la izquierda, ¿eh? Vamos a ver, muy lento, vamos a ponerlo más rápido, ¿vale? Y cuando pulso el botón de la derecha, quiero que cargue la animación de la derecha, ¿no? Que sería gallery esta de aquí. Down igual a 100, ¿vale? Y está en loop, ¿no? Porque se va generando todo el tiempo, ¿no? Cada vez que, ¿no? A ver, esto es left, no, esto sería right, ¿vale? Volvemos a empezar. Vamos a ver. Ahí está, cargándose en bucle, ¿no? Y cuando no estoy tocando nada, me gustaría que no cargara ninguna animación, que volviera a tener la posición anterior. Porque fijaos que le doy a la izquierda, carga la animación de la izquierda, le doy a la derecha, carga la animación de la derecha, pero después se queda ahí todo el tiempo haciendo la animación. Así que vamos a decirle que si no está apretado el botón de la izquierda y el de la derecha, pues que vuelva a la animación normal, ¿no? Entonces vamos a ponerle un on game update, le vamos a poner una condición así muy grande, que es una condición que me diga si no está apretado uno u otro. Que sería, ¿no? Si no está apretado, si... Vale, vamos a buscarlo aquí en controlador. Aquí tenemos button preset, ¿no? Y sería una O, ¿no? En lógica vamos a poner una O, una O, ¿no? Y sería una O con un montón de O, ¿no? Porque sería si no está apretado esto o esto, o si no está apretado el de la izquierda, o no está apretado el de la derecha. Si no está apretado el de la izquierda, sería un no, ¿no? Vamos a poner, si no es cierto que está apretado el de la izquierda y el de la derecha, vamos a ponerlo así. Si no es cierto que está apretado el de la izquierda o el de la derecha, le vamos a decir que pare las animaciones, ¿no? Me voy a la sección de animaciones y le digo que stop all animations, ¿no? Entonces, empieza aquí a vera del jugador. A ver, hacemos un reset, vuelve a caer, aprieto la izquierda, aprieto la derecha. Fijaos como, ¿no? Mientras tengo apretado, se va moviendo y cuando paro, deja de gestionar la animación. Faltaría ponerle una animación para saltar, ¿vale? Pero ya más o menos ya lo tendría. Bien, pues nada, con estas técnicas podemos construir un juego de plataformas. ¡Gracias! ¡Gracias!